¿Qué me dices? Yo la pongo aquí para que la podamos filmar, no porque te queramos ver desde... Entonces, como ves, es una silla que tiene quizá lo más complejo, es esta soldadura que hay aquí abajo, que está escondida. Y que para que no parezca que es una soldadura compleja, que no es, que antes realmente no lo será, pues está escondida dentro de esa supuesta bola, que tampoco es una bola, porque aquí es una esfera perfecta, pero aquí pues no es una esfera perfecta, pero uno pierde esa sensación. Entonces, la puedes coger con esto o sin esto, es igual de cómoda, y puedes probártela. ¿Qué te parece? ¿Me cobran? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, o sea, por lo menos, tú no la has rechazado. Yo tengo que decirte que en un museo pones la silla y la gente no se sienta en la silla, porque piensa que se va a cobrar por una mujer. Bueno, pues muchas gracias, es estupendo. A ver si hay alguien más que quiera disfrutarla. Bueno, vamos a darle un... Bueno, le hemos añadido a esta silla unas ruedecitas en esa en particular, que no son, digamos, tecnográficamente avanzadas, porque esos ruedementos suben, y que habría que hacerlo en el filo de la línea inferior. Bueno, pero aquí tenemos a una compañera que mira, ya él, tú, ¿estás cómoda? Muy cómoda. Muy cómoda. A ver, pon los pies aquí, que verás lo que pasa con el espacio. ¿Veis? O sea, esta silla además te puede transportar, haciendo ruido en este caso, te puede transportar en el espacio aquí. Tiene la ventaja de como silla en un estudio, tú estás aquí a tope y ahora sales de lado. Y no tienes que andar con la silla yendo para delante, para atrás, para arriba y tal, sino tú lo tienes siempre apretadito y no tienes que pasar. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues con esto hemos visto la silla orbital con su complejo. Fijémonos en ella, en que este elemento de aquí no es recto, no va por la línea recta, sino que entre esta curva que coge la espalda, y aquí los pies, y esta otra que coge los brazos, hay 90 grados de diferencia. Esto está perpendicular a esto. Ahora veremos por qué. Muy bien. Vamos pues al siguiente mueble, que le corresponde a ser, por esa explicación, esta silla la hemos bebido en Amar, silla Madrid, puesto que nace de la idea de esa universidad y se presentó en Washington. Pasa la silla. Vamos a las mesas ovales. Las mesas ovales es, ya a partir de un mueble que ya hemos diseñado y sabemos cómo es, a ver qué posibilidades le podemos sacar. Es decir, la idea de los muebles ovales nace de hacer una silla distinta, para una exposición en un asunto. Entonces decimos, hombre, si no tengo anillos, ¿por qué no voy a poder hacer anillos para otras aplicaciones de este mueble o de estos muebles? Y entonces surge la mesita oval. La mesita oval, tengo que decir que es una especie como de juguetito, con mucho trabajo de sandadura, de trabajo de diseño, y muy marroca. Hay a quien le gusta, porque es muy barroca, no digamos los turistas o arquitectos, pero a mucha gente le gusta por la cantidad de referidos que tiene. Tiene su parte inferior para colocar revistas, su parte superior para tomar el café, si es de tamaño oval pequeño, pasa la silla. Porque la misma la podemos hacer, y de hecho lo hemos hecho, en tamaño oval de dos metros. Y evidentemente, la cosa cambia absolutamente. Ahora fijaos qué proporciones tan inmensas tiene, que ya la delgadez del tubo en relación al vacío es mucho mayor, esa mesa es realmente espectacular. Y además cómoda, bueno, cómoda porque a la altura que tenga, el cristal evidentemente vuela un poco más, para que no vayan desde ahí, y en este caso, junto con los compañeros que vinieron a verla en Madrid, en la plaza de Colón, que se enseñaron los muebles y los muebles y la propia, la que no hay jaos, pues combinada con los asientos, las sillas de Madrid, que como veis, en mi caso, es muy cómoda, en este señor, que es asustido, pues no hace efectos, y permite un encuentro orbital, si vale la expresión. Pasa al siguiente, pues como veis, ahí hay una mesita pequeña, aunque es un poco grande, y aquí quizá la grande, pero hay más espacita que hay entre ellos. Es decir, son dos, una de comedor y otra de café, y si quieres vamos a verlas lavar entre unos y otros, y os cuento el detalle de ellas. Esta mesita, la tenemos aquí en el círculo, pero hay que decir que estos muebles pesan bastante, es decir, habría que hacerlos con fibra de carbono, a lo que llegaremos, si la industria lo desarrolla comercialmente. En este caso, fijaos que esta mesa, que tiene tantos tubos, es muy compleja de efectos de estabilidad, porque solo tiene dos soldaduras aquí, con otras dos soldaduras aquí, cuyo esfuerzo pasa de aquí a aquí, a través del ángulo, o sea, de 90 grados, de la soldadura de los planetas de ahí. Es decir, claramente, en tamaño grande, vibra un poquito, en tamaño pequeño no tanto, o sea, en tamaño pequeño le sobra la soldadura. Y después, el anillo central, que sirve para que no se abra ni se cierre, porque entonces sea muy estable. Si queréis tocarla o verla, ahí tenéis la posibilidad. Acercaros un poco, a ver qué te parece aquí. Entonces, como veis, tiene esa gracia de que está la onda de la elipse en doble curvatura, en un sentido y en otro. Y esto es lo que hace al mueble, que sea absolutamente distinto de los hasta ahora. Es decir, es un mueble complejo, porque digo que no. Ahora, estandarizado y hecho industrialmente con moldes o con lo que sea, o con fibra de carbono, pues es muy agradable. Si es pequeñita, es bonita, coqueta. Si es grande, es una especie de monstruo que no te la acabas de traer. ¿Vale? Entonces ya sabes, cuando quieras, una docena, a tu casa. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Gracias. Pasemos a las siguientes. El siguiente modelo es el mecedor a la vuelta. Claro, cuando uno diseña una sella, una silla, y descubre que esta silla, sin querer, ahora os diré porque al final, le sale una curva muy grande. Bueno, entonces dice, con una curva tan grande, ¿por qué no vamos a poderla utilizar? O sea, ¿qué es lo esencial de una tumbona? Bueno, lo esencial de una tumbona es tener un elemento rígido, suficientemente rígido, como que permita más claro un cuerpo sobre el cielo. Evidentemente, tenemos dos anillos orbitales, o sea, igual, dicho, es que los de la silla o los de la mesita, o 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 de la mesita, pero en este caso solo está soldado en un punto. Fijaos, ya en la soldadura de ese elemento, aquí se disimula menos porque está en el aire, pero lo volvemos a disimular con el supuesto planetita aquí, con los dos planetitas ahí, que supuestamente siguen a esa órbita, el cuerpo en el centro, o sea, somos el sol, usuarios del sol de estos elementos, los núcleos de estos elementos, y aquí una rótula que permite, gracias a la flexibilidad de la malla, permite coger tres puntos, y ahora ponerlo más o menos bajo, y hacer esa tumbona del tamaño que queramos, con la comodidad de estar más estirado, o más ser sentado, según sean las direcciones del usuario. Entonces, pasa lo siguiente, tomando el sol, o sentado. Así como la silla hay que decir, siéntate por favor, que verás que es cómoda, la tumbona le pasa lo contrario. No hay quien evite que cuando vea la tumbona se siente encima. Es una especie de agujero negro en un espacio que atrae a todo el mundo. Cuando la presentamos aquí en Madrid, la dejas ahí, o esta, esta es una variante recortada, que la que tenemos aquí, es más, quizá más cómoda, porque permite poner el cuerpo cómodo y los pies en la tumbona, y a partir de ahí, pues esta madre que iba con su niño, pues oye, mira, una tumbona, vamos a probarla. Se siente esto que pasaba por ahí con su niño, ya un poco más mayorcita andando, oye, pues vamos a probarlo aquí, pues tenemos el cliente ahí, lo que gustaría. Es decir, que es muy atractiva. Pasa la siguiente, tan atractiva, que la pusimos encima del monumento Colón antiguo, que es el que hay en la base, que es la plaza Colón antiguo, nos alejamos, y venía uno que acababa de aparcar la moto, oye, que se subía ahí arriba, perdón, se subía arriba como para atarrarse, se lleva la expresión, para decir, es que es mi día, ¿no? No me ha molestado nadie, me ha dejado una silla para mí, claro, evidentemente, aquí se le ocurre subir un podio bastante alto, de casi un par de metros, o tres escalonados, para sentarse ahí, pero evidentemente, es que la silla es cómoda. En este caso, con el pie en el suelo, y mantándole su baile, y luego, en una postura que nadie le dijo, pero que no puede ser más cómoda aquí. Pasemos a verla, porque ahora ya la tenemos, con su asiento lo más bajo posible, aquí intermedio, y ahí arriba, lo más elevado posible, y hay tres posiciones. Si me ayudas a subirla, porque esta pesa un poco más. Y le hemos puesto un par de cojines, le hemos puesto un par de cojines para que, para que sea, digamos, más atractiva al sentarse, no es que no sea cómoda con la malla, pero siempre lo es más, un cojín, a ver, ¿qué me dices? Me subes ahí encima y me dices, y probando, pasa. Fijaos en estas uniones, tal y como hemos comentado, que yo ahora no voy a hacer el ejercicio de subirla y bajarla en las tres posiciones, llevarla a ellas, y aquí tenemos el swim y el swimmero. Y, evidentemente, si tú te relajas y te dejas llevar, verás que no te vas a morir del susto. Evidentemente, como tiene mucha masa, es decir, es un elemento pesado, pues tiene inercia y coge los ángulos del tiempo necesario para hacerlo. Y nada, pues si os gusta, también lo podéis llevar, por lo que tenéis que tener espacio en casa. Es decir, que hemos pasado de una curva plana a una curva espacial, donde la curvatura coge inercia para generar unas resistencias eficientes y poderse mecer sobre ella. Vale, entonces, muy bien, a ver si es capaz de salirse. Vale, entonces, a esta mecedora la hemos llamado, como Washington tuvo mucho más éxito que la silla, pues la llamamos mecedora Washington, porque está claro que Washington, pues la gente o es más grande de cuerpo, que quizá puede ser, americanos, o son más cómodos de espíritu. Y desde luego la silla, pues la miraban como que no cabían, o que eso era un hierro, mientras que la tumbona, eso era, digamos, el juego para poder participar en una matriz. Ahora vamos a ver cómo se patienta esto. Claro, si hasta ahora hemos visto muebles, habremos visto varios muebles con sus pequeñas diferencias. La posibilidad de hacer una patente consiste en tener una idea nueva que le dé capacidad inventiva y novedad. Y eso es lo que justamente tienen esos muebles. O sea, todos esos muebles tienen todos, es decir, que es una patente que coge a todos, estos tres que habéis visto y otros 33 que vamos a hacer, porque siempre es la misma cosa. ¿Cuál es la novedad? La novedad es tener un anillo en el espacio que tiene doble curva atrás. El anillo puede ser circular o puede ser elíptico, lógicamente el círculo es una excepción de la elipse. Es decir, que es elíptico o es elíptico. Y solo consiste en girarlo lateralmente, de tal manera que al girarlo o doblarlo lateralmente y al ser una pieza, una elipse continua, adquiere esa doble ondulación de la que hemos hablado y que ahora os explicaré con más de la. O sea, eso es la patente, una ondulación especial para hacer muebles que llamamos orbitales porque nació con esa idea. Y evidentemente ahora hay complementos. La base del asiento con la filia, con más cuba, con lo que queramos, una guía, evidentemente, que puede ser el cuadro, y todo lo que quieras, y otra base para que dé la estabilidad sobre el cielo. Y esas conexiones intermedias que pueden ser, en este caso, enfatizadas con los planetitas más bonitas o al bruto, no se llama cualquiera, o todo. Y en realidad, depende de lo que queramos fabricarlo y llevarlo a un cajas plano o relativamente plano, y después lo hace a un niño. Vamos, todo lo que no es esa elipse de doble curvatura ya es conocido. Lo que realmente no es esa elipse de doble curvatura llevada al espacio y, en este caso, para el espacio. Por lo tanto, aquí está la explicación. Yo puedo un elemento ondulado o puedo un elemento torsionado. Pero, curiosamente, si ese elemento es una elipse, en este caso, plana, y la doblo por un lado y después por otro, lo que voy a hacer es las dos cosas a la vez. Esa es la novedad. Es decir, estamos adquiriendo o haciendo una estructura cuya patente dice que consiste en doble curvatura obtenida a base de una elipse con una elipse terminada y unos novedades a base del siguiente. Entonces, evidentemente, ahí están explicados, ya sabes, las patentes tienen los numeritos en orden para explicar todo con muchos detalles para que el juez pueda leerlo y aclararse después de unas reivindicaciones donde, pues, si hay un juicio y alguien la copia podrás rebatir con el numerito la explicación y la reivindicación correspondiente de lo que no vamos a entrar en profundidad. Pero, como vemos, la visualización en el espacio el alzado frontal y lateral la perspectiva la planta y otra perspectiva una delante y otra del atrás. Esa planta vista por cualquiera jamás entendería que es una síntica que es compleja. Compleja de teoría no deje de ser la situación. Y, para última imagen, antes de ir a pizarra y matarlo, resulta que si yo ahora cojo estos dos anillos como mañana puede ser un buró o un armario o sea con esto, pues, si yo cojo dos anillos y los uno en este paso en este punto, los conecto después con otras conexiones más tradicionales de los puntos intermedios, les doy el ángulo más bajo en el medio elevado y genero esta mecedona que la mecedona Guáspa. Y ahora me queda explicar esto y creo que pasa la siguiente. La siguiente entonces es aquí. Vamos a ver. Voy a explicarlo aquí con más detalle. Es decir, la esencia de todo esto está en que hasta ahora sabíamos hacer dos cosas. O una, como las mesas o las sillas de 10 o de alga o lo que sea ondular los elementos del espacio o no hemos visto ninguna de estas aladear ese elemento. Entonces, las dos cosas van por líneas diferentes de ejecución o de tratamiento de la materia. Pero si nosotros partimos de una elipse, en este caso hemos partido de proporción áurea y casualmente en la silla ha quedado perfecta, en la misma proporción más grande en la timbón. El tumor nos ha quedado un poco grande en nuestro juicio, pero la silla ha quedado de proporciones muy aceptables para todo el mundo. Pues si ahora nosotros hacemos esta elipse cortada con lazo de vías sobre una chapa inoxidable de 8 milímetros y le damos un ancho de unos 40 milímetros y ahora vamos a doblar esto para arriba y esto para arriba y ahora nos vamos a dar cuenta que tenemos dos rayos distintos. El doble de este y el doble de este no pueden ir por el mismo silla porque tienen dos longitudes distintas la elipse de fuera y la elipse de dentro. Es decir, que la idea inicial de hacer así que iría todo por el mismo eje no es posible en el espacio cuando estos dos elementos están conectados con una superficie digamos que permite esa unión de la elipse. ¿Qué ocurre entonces? Y esa fue la gran sorpresa porque yo dibujé las sillas así fui al cerrajero y el cerrajero me dijo no, no es que esto no va a ser posible. Lo que realmente ocurre es que al doblarlo esto adquiere una curvatura en el espacio y no puede ir por el eje puesto que tienen sus dos rayos distintos por las conexiones con el bien de interno. Es decir, que hemos descubierto que ese elemento en su ejecución y gracias al proceso del material en su, digamos, doblez adquiere una doble curvatura especial y ahora resulta que eso es un gran acontecimiento a efectos estructurales porque con un mismo material tenemos una doble inmersión es decir, tenemos bien direccionalmente su resistencia y en otras palabras si ahora esto lo escatoramos y dijéramos un mueble muy grande o una torre con esa estructura pues podríamos tener o hacer una estructura doble de alto con un material determinado o viceversa para una determinada altura la mitad del material que normalmente enviamos. Pasemos a la siguiente y ya concluyamos. Bien, pues en conclusión pasemos. Ha quedado claro creo por lo menos en la exposición que os agradezco mucho vuestra participación en darle vida porque los muebles tienen vida si se usan en que hay un salto después de 50 años del año 29 y el año 2009 hay un salto que no se había dado en los muebles yo no conozco ninguno entre la Revisión Barcelona y la llamada Silla Madrid o la Washington Rocking Chair donde se da Washington o los orbitales etcétera o vales todo lo que queramos hacer a partir de esa patente que ya protege a todos pasa a la siguiente de tal manera que caracteriza que los muebles orbitales en inglés y en español la Washington o la Madrid la Sierra la Silla la Rocking Chair la Turbona tiene pues esa caracteriza de la doble curvatura que ha generado el material en el espacio una doble resistencia aparte de una estética de subtilio o no que podrá gustar más o menos pero muy práctica a efectos de obtener varios tipos de muebles muchas gracias por vuestra colaboración y a ti ya buenas tardes antes de todo gracias